Coordinando la entrevista me decía, mira, voy a estar entrando a Comodoro seguramente a esa hora porque salgo bien temprano, depende de cómo esté la ruta. Uno sabe que hoy, viste, no es lo mismo que en verano, sabés que ahora te podés encontrar en Pico Salamanca o nieve o hielo. Pero bueno, afortunadamente estamos en el aire con Ángel Sierra. Ante todo, felicitaciones, elecciones en el gremio de Apel, nuevamente conducción del gremio, es así. Hola, Gonzalo, muy buenos días a vos, a todo tu equipo y audiencia. Sí, sí, gracias a Dios, tuvimos el acto eleccionario ayer, después de muchísimo tiempo que ya lo tendríamos que haber realizado y por distintos motivos no se llevaba adelante y en el día de ayer pudimos hacerlo y con muchísima, muchísima participación de afiliados, 94% del padrón votó. Epa, es importante eso, ¿no? Sí, sí, sí. 94% 94%, 94%, 189 estaban en condiciones de votar y votaron 177 afiliados, realmente una participación masiva, una participación muy importante también de jubilados, así que realmente se vivió un momento muy emotivo por la cantidad de gente que fue a emitir su voto. Ángel, me decían que alrededor del mediodía faltaban solamente 30 afiliados a votar, ¿es así? Sí, sí, es así, es así. A las 12 del mediodía ya habían emitido su voto 135, 140 afiliados, realmente algo histórico, esto no sucedió nunca, así que nos llena de alegría y de orgullo lo que se vivió ayer dentro del Poder Legislativo. ¿Hace cuánto que estás en la conducción de Apel? Yo en la conducción de Apel estoy, ya van a ser 20 años, desde el 2003 era secretario adjunto, renunció el secretario general y me hice cargo, pero previo fui secretario gremial, después secretario adjunto y bueno, desde el 2003 a la fecha estoy como secretario general. Y después, porque ahí es como que tomaste la aposta con la renuncia del secretario general, eleccionariamente, ¿cuántas veces fueron a elecciones y fuiste electo? Y tenemos 5 periodos, 6 periodos. 6 periodos porque antes los periodos eran de 3 años y después los pasamos a 4, estos últimos 2 periodos fueron de 4 años cada uno. Ángel, ¿cómo fue el resultado? ¿Cuál es la lista? ¿La lista naranja del otro lado? La lista naranja, sí, la lista naranja era la candidata Erika Caminoa. El resultado fue, sacamos un 76% de los votos la lista blanca, con 132 votos y 41 votos la lista naranja. Bueno, importante resultado. Sí, 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 muy importante resultado. Un agradecimiento muy grande por el respaldo de todos los afiliados. Realmente estamos muy conformes porque evidentemente las cosas que hemos llevado adelante han dado su fruto con este espaldarazo importantísimo que nos dieron los afiliados a la lista blanca. ¿Qué tal, Ángel? Santiago Costa te saluda. ¿Qué tal, Santiago? Bien, te quería preguntar, más o menos, ¿cuántos trabajadores son en la legislatura? Nosotros somos, tenemos 197 afiliados de 230 empleados de planta permanente. O sea, 195 más 130 sería la cuenta? No, no. Ah, claro, 230 en total, ¿no? De planta permanente. En total de planta permanente, sí, y 197 afiliados. Perfecto, bárbaro. Y también le quería preguntar, porque dentro de, bueno, usted y Gonzalo, esto de, digamos, de los distintos mandatos y eso, para mí un pico, digamos, de la gestión o un logro histórico del sindicato fue el convenio colectivo que lograron hace no tanto, corríjame usted, creo 2014, 2015, por ahí, que es bastante avanzado también. Y, bueno, quería que nos cuente qué particularidades tiene ese convenio colectivo de especial, digamos. Sí, realmente ahí cambió, ahí cambió, digamos, la vida del empleado legislativo en cuanto a su carrera administrativa y en cuanto a poder contar dentro de la misma legislatura con una comisión paritaria permanente, ¿no es cierto? Esto significa, para que tengan una idea, antes siempre en todos los periodos el empleado legislativo sufría porque cada término de mandato había ingresos de gente y demás, y siempre sucedía que eran por sobre las categorías de los empleados de muchísimos años. Esto con el convenio colectivo de trabajo no sucede, esto cada vez que hay un interés, ingresos son por las categorías ingresantes, o sea que ningún empleado que ya está trabajando en la legislatura siente que le pisotean la cabeza hablando mal y pronto. Ahora, hablando de eso también, corríjame si me equivoco, creo que ustedes, o sea, los trabajadores de la legislatura tienen un poco atado el tema salarial a la dieta de los legisladores, ¿no es cierto? Si se aumenta una cosa, se aumenta otra, ¿no? En términos, no sé si porcentuales. ¿Es así? No, es al revés. Es al revés. Los legisladores están atados, están enganchados al sueldo de la categoría máxima administrativa de Calafón del empleado de planta permanente. Eso está. Pero efectos prácticos es un poco lo mismo. Yo lo que me pregunto es lo siguiente, ¿no? Porque uno diría, bueno, si los legisladores aumentasen la dieta como le diera la gana y ningunearan a los trabajadores, los trabajadores no tuvieran aumento de sueldo, es una macana, relacionarlos en un punto está bueno. Yo lo que me pregunto es si eso, que es algo virtuoso, ¿no? ¿No puede correr también el peligro de ser algo vicioso en el sentido de vamos y vamos? No, 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 para nada. No, 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 para nada. Nosotros en su momento, por el año 89, 90, 91, teníamos lo que vos marcaste al principio, estábamos enganchados nosotros a los diputados. Esto generó que un incremento que se dieron los diputados en su momento no fue reflejado en los empleados de la legislatura, en lo cual tuvimos que efectuar demandas judiciales, juicios y demás, y que lamentablemente los perdimos, los perdimos, tuvimos los empleados mucho tiempo los sueldos embargados por el fallo injusto en ese momento de la justicia, porque realmente era una ley de enganche y no se respetaba en la casa de las leyes, ¿no es cierto? Entonces, después que se efectuó el convenio colectivo y demás, las cosas se modificaron a la inversa, y hoy, sinceramente hoy, con esta comisión paritaria permanente, que está conformada por siete integrantes de la patronal y siete integrantes del sindicato, se discute todo lo que es salarial, lo que es materia de capacitaciones, lo que es materia de ingresos y demás, y bueno... Perdón. Sí. No, hablando de eso, cuando usted dice la patronal, para que quede claro, ¿no?, para la gente que capaz no conoce o bueno, nosotros mismos, cuando la patronal del empleado legislativo es el presidente de la Cámara, o sea, el vicegobernador, o los jefes de bloque pueden tener ahí también algún... No, la patronal son los diputados. ¿Y cómo, pero cómo, o sea, los diputados son 27, no sé si, ¿cómo es eso? Está integrada, a ver, cuando comenzó el periodo había tres bloques, está integrada por cuatro bloques, por cuatro diputados de la mayoría, dos y uno. Bueno, esa es la conformación por parte de la patronal en la Comisión Paritaria Permanente. Qué difícil. Ahora, yo me estoy sonriendo, Ángel, porque en este giro, vos pusiste un ejemplo del año 91 y de los que les pasó con el sueldo de ustedes y demás. En este giro, ¿manda el trabajador o no? Porque digo, a la hora de discutir un aumento salarial, si el trabajador, o si el gremio Apel logra un importante porcentaje, el diputado que integra la mesa paritaria también va a ser beneficioso de ese porcentaje que ustedes están logrando, ¿o no? Seguro, seguro. Te comento, para que también lo tengan en cuenta. Es buenísimo. ¿Eh? Es buenísimo, digo. Bueno, se corre un peligro también de caer en una irresponsabilidad, eso es una verdad también. ¿Y responsabilidad por parte de quién? No, no, digo, yo a esto me refería con el círculo de, digamos, vicioso, me refería a esto, digo, que al convenirle al legislador dar un aumento, siempre que se pueda, digamos, ¿no es cierto? Se genera este ganador, 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 ganan todos, digamos, entonces, nada, puede llegar a haber una irresponsabilidad, eso quiero decir. No, no, yo no, yo, ustedes saben que yo disiento en estas cosas porque yo hace 33 años que trabajo en la legislatura y para mí, para mí, ojo, yo no hago política partidaria de ningún colore y para mí el diputado es un trabajador que es elegido por el pueblo. Después está en lo que haga en su periodo cada uno, pero para mí es un trabajador, no entiendo por qué, si todo el mundo tiene un incremento salarial, no lo pueda percibir. Ángel, te hago una pregunta, haciendo un poco de historia, tuviste, hace 33 años que trabajás en la legislatura, me decías que varios mandatos llevas al frente de APEL, me imagino que has tenido relaciones buenas y relaciones no tan buenas con los distintos gobiernos que fueron llevando adelante las riendas del Estado en todos estos años. ¿Cómo es, cuál fue, qué análisis podría ser, cuál fue el más complejo y cómo es la relación actual con los integrantes de la legislatura de este gobierno? Mirá, yo, por suerte, por suerte, salvo en los años estos que te marcaba, como en el año 91, después en el año 95, que realmente la pasamos muy mal los empleados de la legislatura en base a todos estos juicios que habíamos llevado adelante, en su momento por parte del ex del diputado, en su momento que era diputado provincial MENA y demás, nos quisieron poner en disponibilidad a todos los empleados. Ese fue el peor momento que pasamos los empleados de la legislatura. En cuanto, desde que yo estoy en el sindicato, no hemos tenido grandes problemas ni grandes sobresaltos, hemos tenido diferencias que es lo más normal, en la época del ex vicegobernador Vargas y demás, pero la relación con el mismo Vargas fue excelente, hasta que, bueno, siempre cuando surge una diferencia y no nos podemos poner de acuerdo, las cosas se empañan. Pero no puedo hablar de una mala relación con absolutamente ninguno de los que han pasado por la Casa de las Leyes, ni con diputados ni con los presidentes. Y con el actual vicegobernador, con los actuales diputados, tengo una relación excelente a lo mismo que con el gobernador de la provincia de Chur. Le quería preguntar también, porque ahora está más relajada la cosa, pero en su momento estuvo brava, cuando fue el pago escalonado, mismo los atentados a la legislatura, que capaz podemos hablar un poquito de eso también, porque no deja de ser la casa de ustedes. Es la casa del pueblo, pero es la casa de ustedes como trabajadores también. Le quería preguntar primero, cuando a veces se habla de los sueldos altos de los trabajadores legislativos, uno a veces cuando va a la fina, 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 mira el porcentaje del poder judicial, del presupuesto del poder legislativo, por sobre todo el presupuesto, y es muy poco, la verdad que no me acuerdo, creo que no llegan ni a 4%, 2 y pico, 3, no me acuerdo. Como que no desbalancea, no va a haber déficit en el presupuesto de la provincia por el poder legislativo, claramente no. Ahora, cuando la gente a veces mira de afuera los sueldos de los empleados legislativos, que son muy altos, como puede ser el de un trabajador petrolero, cuando uno mira hasta casi con envidia los sueldos elevados. Entonces, quería preguntarle, ¿cuál es el justificativo de por qué un empleado legislativo tiene que ganar mucho más que un empleado, por ejemplo, en el ejecutivo, o bueno, o en el judicial, si no es juez, digamos, si no es funcionario? ¿Qué opinión nos puede dar de eso? La opinión que yo tengo es que no es que el empleado legislativo cobre mucho, o tengo un sueldo muy alto, o el empleado judicial cobre mucho, tengo un sueldo muy alto, o el empleado del banco tenga un sueldo muy alto, o el empleado de cero, el empleado del tribunal de cuentas, podemos enumerar un montón. Lo que sí te puedo asegurar, que los sueldos de los empleados legislativos no son los más altos de la provincia. Lo que sí te digo es que el resto cobra muy poco, pero no es una responsabilidad de quien te está hablando de que el resto cobre muy poco, o cobre lo que cobran. No es, para mí, sinceramente, y esto lo digo con total sinceridad, no es que el empleado legislativo cobre mucho, el resto cobra muy poco. Entonces hay que preocuparse siempre de emparejar para arriba y no emparejar para abajo. Yo creo que el presupuesto del poder legislativo no llega al 2% en la provincia. ¿Al 2% del presupuesto provincial total? Sí, no llega al 2% del presupuesto total de la provincia. Porque vos estabas hablando de un 4, eso no, ojalá fuese un 4. Bueno, perfecto, muy claro. Le pregunto, ya que estamos hablando de este tema, el tema de los distintos incendios que hubo en la legislatura, no sé si la palabra es atentado, pero fueron hechos bastante graves, judicializados, obviamente, con daños materiales muy grandes. Totalmente repudiable todo lo que sucedió, y que hoy nadie esté pagando las consecuencias de eso, como lo que sucedió en Casa de Gobierno, me parece una atrocidad. Pero terrible. No comparto para nada, para nada, todo el daño que se ha causado a las instalaciones del Poder Legislativo, a Casa de Gobierno, no comparto absolutamente nada de todo eso. Porque más allá de que el daño material, o sea, la plata que hay que gastar para reparar, la pagamos todo, más allá de eso, queda como habilitado en la memoria colectiva de que capaz que vuelva a pasar. O sea, digamos, ¿quedó como habilitado llevar un par de pallets y prender fuego? Sí, total no pasa nada. Esto es lo que yo totalmente repudio. Acá, en eso que ya tendría, a ver, no puede ser el tiempo que ha pasado y que no haya ninguno en cana. Es realmente lamentable esto. Pero bueno, no soy yo el juez que tendría que tomar cartas en el asunto, ¿no es cierto? Yo creo que esto no puede volver a suceder en ninguna institución de la provincia de Chubut. Porque realmente es un costo muy grande que se paga y es como vos decís, total no pasó nada, nadie fue en cana, vamos y hacemos otra vez lo mismo. Y realmente los ciudadanos de la provincia de Chubut no podemos permitir esto. Ahora, para usted, la responsabilidad principal, principalísima, digamos, en el tema de los desmanes, ¿es de la policía que no previene que un operativo acorde a la situación o de la justicia que después no logra determinar, sean los fiscales, los jueces, no sé, que no logran determinar culpables y castigos? ¿Cuál de las dos partes le parece que es más importante? No, no, para mí es parte de la justicia y parte de las leyes que no están adecuadas en estas situaciones. Porque si realmente la justicia actuara como corresponde y a la policía las leyes los amparara para poder proceder, yo creo que nada de esto pasaría con tanta gravedad, ¿no es cierto? No digo que por ahí no haya un incidente menor, pero no con los daños que se causaron. Tanto en el Poder Legislativo, en dos oportunidades, como la destrucción prácticamente en un 70% de la Casa de Gobierno, que es una reliquia, es algo histórico de nuestra provincia de Chud. Ángel, la última por mi lado también, y volviendo un poco a la gestión. Bueno, nueva gestión, ¿cómo se piensa? ¿Cuál sería el logro a conquistar a partir de ahora en esta nueva gestión al frente del gremio? Lo que nos vamos a poner a trabajar a partir del lunes es lo que nos tiene frenado desde hace ya casi cuatro años y medio, que es el tema de las recategorizaciones del personal, dado a que tuvimos muchísimos inconvenientes con el tema de los salarios atrasados, en su momento dos años, y después nos tocó el tema de la pandemia y no se pudo hacer absolutamente nada de esto para los empleados, y después seguir trabajando, seguir trabajando de la manera que lo hacemos, con responsabilidad y total seriedad en cuanto a buscar el beneficio y el mejor bienestar para la familia legislativa. Muchas gracias, Ángel, por estar con nosotros en el resto de Villuterí. Bienvenido, porque es la primera vez, pero no va a ser seguramente la última. La próxima, sabemos que estás en Comodoro, la próxima estaría bueno que estés aquí con nosotros en el piso, te comprometo a eso también. No hay ningún problema, a disposición para cuando lo requiera. Ángel Sierra, Secretario General de Apel, el gremio de los trabajadores legislativos de la provincia del Chubut, nunca lo había entrevistado, jamás, ni en Canal 7, ni... Para mí es una persona clave en la vida pública de la provincia.